Honestamente ayer lo leí un poco de volada, no me paré con detenimiento a analizar el artículo que Andrés Sonrubia comentó precisamente acerca del partido del Paris Saint Germain en el que jugó Sergio Ramos. Lo que sí vi fue un tuit suyo, aparte del artículo, en el que decía Sergio Ramos está tieso porque me parece que otro jugador como que le estaba pasando por delante y Sergio Ramos ni se enteraba. Bueno, pues hoy me encuentro con el artículo de que efectivamente Qatar empieza a valorar su salida teniendo en cuenta que el jugador no está rindiendo, ni siquiera estando al 100%, no está rindiendo como se esperaba y que lógicamente lo mejor que se puede concebir de un jugador de su edad es probablemente la salida. Lógicamente, yo ya os lo he dicho en otras ocasiones, me da pena porque a pesar de que digamos un poco con el pecho inflado que fuera del Real Madrid hace mucho frío, obviamente yo como buen madridista nunca le deseo nada mal a un ex madridista y menos si se trata de un capitán como Sergio Ramos o un ex capitán como Sergio Ramos. Pero en cualquier caso, sí que reconozco que es una situación triste, lamentable, que al final tenga que verse así, al final arrastrándose un poco por los terrenos de juego precisamente por intentar encajar en un equipo con el que probablemente no encaja por temas tácticos o por lo que sea. Ha intentado, yo estoy seguro de eso, dar lo mejor de sí, pero obviamente hasta cierto punto hay un límite y yo creo que, bueno, pues nos da a todos un poco de pena que él se vea en esta situación. En serio, es un poco como Cristiano Ronaldo, pues eso, arrastrándose por los diferentes equipos para ver si alguien le contrata y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, veremos a ver cómo acabó lo de ese y cerramos también.